Yo quiero un comertible que sea bien rápido, viajar siempre en privado. Yo creo que hay gente que acción a la casa, ya tú sabes. Orlando, Florida. El chato, por si te ha de arte, tu emoción. Yo quiero un comertible que sea bien rápido, viajar siempre en privado. El chato, por si te ha de arte, tu emoción. Enchúfala, 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 enchúfala. Y dale corriente. Enchúfala, enchúfala, enchúfala. We're about to kill the stage. We came all the way from Miami. I'm sure I know how we do down there. I can't really know. Fuck with us. Get down. Hey, wow, Antonio Bandera. Hey, wow, Antonio Bandera. Hey, wow, Antonio Bandera. Yo camino como que yo tengo un kilo. Hey, yo rapeo como que yo vendo kilos. Hey, yo me veo como que yo tengo un kilo. Hey, yo, eh, eh, vale como un kilo. I'm on the stage, but I'm always working. So even though I'm on the stage, my phone is discharging. So I need a motherfucking charge. It's the first time I got to do when I get off the stage. You know how we do casino, La Verbedera Salsa. Con Vimo 2, Gracias, Orlando, 107.3 FM. Y bailarines que se produjeron para verlo de la salsa. Dejalo saber a la gente que usted aquí. Yo ya lo sé. You already know, Convertible video dropping November 7. Yeah. Ella me como si fuera el último. Yo quiero un Convertible, yeah, yeah, yeah. Yo quiero un Convertible, yeah, yeah, yeah. Yo quiero un Convertible, yeah, yeah, yeah. Yo quiero un Convertible. Scott, Scott. Got some sauce on me. You know what I'm saying? I always got sauce, you know what I mean? I gotta, I gotta be ready. Because at the end of the day, if you're not ready, you have to get ready. And while you're getting ready, you're done. How to do? We got a Uber, that's the place. We're gonna go back to the baby's standing. Again, we flex, I'm letting you stop, well, man. Again, we flex, we flex, we flex, we flex, we flex, we flex. And get a neck off your feet. And so, because they know we got next, next, next. Si manejo es rápido, yo le doy al máximo. Fumando, fumando, y me lloró. En el Porsche, compadre, Hodge, hacen lo que quieran, por.